Unas 1.500 empresas presentan sus novedades en el Congreso Mundial de Móviles que se celebra en Barcelona y en el que no podía faltar el metaverso, tanto para profesionales como para el público en general. Les ayudamos con la tecnología a tener la misma sensación que tendrían en un entrenamiento o un ensayo real, pero a través de entornos virtuales con dispositivos hápticos que tienen la capacidad de hacerles sentir la precisión y la presión necesaria como para poder entrenarse de la forma adecuada. Tenemos lo que podríamos llamar como el Wordpress 3D para metaversos, es decir, herramientas para que cualquier creador pueda construir un metaverso y tener un CMS donde pueda subir sus contenidos, tipo vídeos, streamings, banners, brandearlo. El Internet de las cosas o la realidad aumentada también ganan espacio. Es el caso de estas gafas que permiten consultar mapas, el tiempo o traducir en varios idiomas. Podríamos tener una conversación real, a tiempo real, cada uno en su idioma, entendiéndonos sin tener otros dispositivos de por medio. Simplemente yo te hablaría y tú tendrías la transcripción de todo lo que yo te estoy diciendo. Las redes 5G y los juegos no podían faltar a la cita en Barcelona. Lo del 5G es que el cambio del 4 al 5 es un salto brutal, entonces ya hay gente trabajando ahí en el 6G, así que no sé cómo va a ir eso. En el apartado de emprendedores, un año más la feria se ha llenado de varias propuestas, con ideas que van desde el taxi volador a anticipar la demencia a través de la inteligencia artificial.